¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado allí en Ruta Nuevo Norte? Nos reportan un accidente. Sí, tal cual. Ruta Nuevo Norte, kilómetro 836. Aproximadamente unos 7 kilómetros de la dormida hacia el norte. Sí. Habría colisionado un colectivo de larga distancia con dos vehículos utilitarios, obviamente de menor porte. Y bueno, los vehículos han ido, han pasado la banquina y han caído lo que es al costado, la zanja que tiene de contención, que tiene, ¿no es cierto?, la ruta. Y bueno, ha fallecido una persona de sexo masculino mayor de edad. ¿Y cómo? Estamos trabajando en los lugares, hay una... Si justo se larga una llovizna bastante intensa. Y momentáneamente estaba cortada la Ruta Nueve, pero ya estamos haciendo el desvío correspondiente y estamos tratando de habilitar lo que es media calzada para que el tránsito vuelva a fluir nuevamente. Comisario, ¿cómo habría sido? Porque llama la atención tres vehículos, dos utilitarios y un colectivo, chocaron de frente, fue por alcance. ¿Cómo habría sido? Aparentemente habría sido de frente. Lo que tenemos nosotros por el momento, digamos, tratar de saber la mecánica, estamos un poco apresurados. Lo que sí, el colectivo ha quedado en medio de la arteria, ocupando parte de las dos calzadas. Y bueno, hay algunos elementos que indican que la colisión ha sido sobre la misma ruta. ¿La víctima es de uno de los rodados menores, comisario? Sí, es correcto, es de uno de los rodados menores, una persona mayor, masculino mayor. ¿De qué empresa de colectivo estamos hablando, comisario? Una empresa de larga distancia, el colectivo tiene un cartel de grandes dimensiones, de Valut. ¿Y cuánta gente viajaba en los utilitarios, se sabe? No, estamos viendo ese tema, estamos trabajando junto con bomberos en el lugar, reitero, y una jobina un poco, bastante copiosa, así que nos hace la tarea un poco más complicada, pero ya en breve vamos a ver bien exacto todas las identidades y demás. Bueno, muchas gracias, Spachini, muy amable. Hasta luego.